el hombre con el sentido del humor más profundo pero profundo que no se encuentran ni consigo 11 12 probando los micrófonos que tiene que medir yo le corregí eso monólogos yo lo estoy diciendo monólogo monólogo yo gusto tú estás por rindirte ante mi pie si tú cuento hago monólogo los chistes estando cómico pueden seguir me en las redes de un ladrón que se llama al duey eso va todo lo mío al duey humor donde me presento soy así full de chilla vacía, no va nadie porque yo me lo gozo saludo para un fanático mío que está ahí Capricho Monchi mi hermano Ramón Ramón Javier, pero mira Monchi Capricho estará con nosotros en un ratito conversando con nosotros y con ustedes también, y sus preguntas que han enviado ya serán respondidos aunque si uno lo crea, nos han presentado junto en Nueva York ¿de verdad? sí yo le he abierto la puerta en el negocio ay Dios oye pero ese tuvo ahí más o menos ese chistecito ¿quieren chiste? yo lo he improvisado ¿quieren chiste? ok, vamos a escuchar ¿quieren chiste? ¿se van a reír? a mí que me importa que sería o no vamos a ver si es verdad primer chiste el papá que va preocupado al médico dice el doctor ¿qué le pasa con un niño en el brazo? ¿qué le pasa señor? dice no mi niño ¿qué tiene el niño? dice no que tiene seis meses y no ha abierto los ojos déjame chequearlo el que tiene que abrir los ojos a usted porque ese niño es chino ok oh guau oh guau qué bueno ¿qué dice el público? lo que pasa es Rafi Pérez tú sabes que entero comediante hay envidia él es general del humor yo no soy comediante a mí no me da gracia yo no soy comediante no tengo por qué no, pero tú eres Melisa y no es Melisa, ¿no? no, ya veo vamos a escuchar el otro cuento de Chicho le dice un amigo a otro muy triste dice ¿qué te pasa? dice no mi mujer me hizo creyente ¿cómo que tú haces la tristeza? mira ¿qué te pasa? oh mi mujer me oye como he visto yo mi mujer me hizo creyente dice ¿cómo así que te hizo creyente? dice desde que me casé con ella conocí el infierno esa mujer me dio el diablo Rafi porque tú eras libretita qué bueno ven a los tú ven no, no, no y él vino con la camisa roja hazlo tú Rafi Pérez ok, atención este chiste que voy a hacer es un chiste de un comediante no de un de un de un no, no lo voy a hacer lo voy a hacer un niño un joven fue a un negocio de bingo dice saludo yo quiero que me viendan los bingo y los números dice la mujer este hombre es ñato y no fue a cantar el marido dice no, yo me mando un doble tú más un laude no me mando así que tú tú lo sabes pero un trompón y le dice la mujer ok, vamos a ponerlo vamos a nombrarlo que cuente del 40 y 50 a ver cómo él va a decir 48 porque el 8 no le sale a los ñatos dice la mujer bueno, para hacer una prueba cuénteme del 40 y 50 este ñato 40 41 42 43 44 45 46 47 sigue 49 y 50 esto es para profesionales esta vaina no es para aficionados oye este es rafi la cara esta ¿por qué tú me miras a mí así? me descuraste oye esto oye esto se fue de boca una una tipa que le dice a una amiga callen a ese muchacho una tipa que le dice a otra tú como eres profesional inteligente te puedo hacer una pregunta y ahí echándole vaina oye sí, sí yo soy una mujer inteligente estudiada pregunta lo que tú quieras dice nos preocupara ¿qué son las hipotecas? dice ella no esas son las hipotecas donde van los hipopótamos qué bueno bien hipoteca no bolivista no ven ¿tú quieres un cuento? no yo no quiero es que esto es para profesionales tú fuiste tú que te metiste a hacer un cuento de un ñato oye mira pero mira de la barriga privado que está de la risa privado ¿tú sabes lo que es eso? dice la el marido de la mujer mi amor dice el marido de la mujer mi amor dice ella ¿qué? oye coño tenía una cara de mono yo no te mando para la selva qué bueno oye asiento ahí que estoy privado qué bueno muy bueno muy bueno el médico que le dice al amigo dime el médico no el amigo le dice ¿fuiste al médico? dice sí fui al médico ¿y qué te dijo? me mandó a que me tomara tres muestras de orina para hacerme unos análisis y te la tomaste y dice no nada más me tomé dos coños que hoy nada más mal a los pipitos más se lo qué bueno bueno que ese es bueno Raffi no no ay Dios dice el papá ah porque va a seguir sí él va a seguir ándale óyeme pero señores ¿qué tanta falta hace Julie Carlos? y soy la luna oye señores Erick ¿cómo está mirando mal? no Juan sí muy bonito ese reloj yo también tengo uno el papá que ve al hijo y lo mira y dice qué lindo te quedó el tatuaje del mono en el brazo y dice papá esa es mi novia tío ¡Suscríbete al canal!